Ahorita sinceramente sí me gustaría ir en busca de Starboost No sé si habrá el cuarto de Libra para ver qué tal Aquí ya no existe KFC O sea, a pesar de que yo puse el inglés, eso está en ucraniano Mis queridos y amados Champions, es un honor, es un honor Después de mucho que lo soñamos, después de que mucho lo pensamos Por fin, Raimito, Raimito está aquí, Raimito está aquí Hemos llegado a Rusia Ay, qué chévere Es una emoción bastante inexplicable, es una emoción bastante emotiva Porque en estos casos, estar en nada más y nada menos que en Moscú, Rusia Para un ecuatoriano como yo, estando aquí con un poncho No sé si seré el primer ecuatoriano con poncho Probablemente no, hay muchos ecuatorianos en Rusia Pero es realmente una emoción brutal estar aquí, nada más y nada menos que en Moscú A pesar de las circunstancias que muchos dicen que hay, que sí, que cuidado, que estos mijos y que ni sé qué A mí me invitaron y obviamente yo para saltar el charco, chuta, yo no lo pienso dos veces Si nosotros estamos acá, mi champ, es por algo Es porque hemos estado haciendo las cosas bien Y pues estamos realmente felices y alegres Y para decirles que siempre se puede Sí se puede Nosotros en este video no nos vamos a enfocar en absolutamente nada de lo que pase con respecto al conflicto que existe con Ucrania Si quieren saber algo parecido de lo que está viviendo toda esta situación Pues en mis historias de Instagram les vamos a contar todo lo que vemos Pero como en este video no me gustaría enfocarme en eso Solamente tenemos una brecha muy corta en Moscú Son las 5 de la mañana, a pesar de que está clarito, por eso es que casi no hay nadie Y queríamos aprovechar esta situación, este video, para hacer un video de esos que hacen época Que lo ve todo el mundo, no solamente Ecuador Como ven soy ecuatoriano Pero aún así hacemos contenido de todo el mundo, mi champ En fin, no me voy a meter en polémica ni nada Simplemente en este video vamos a comer Como siempre, como siempre su buen champ ahí comiendo por todos lados Probando comida diferente, comida curiosa Y en esta ocasión sí quiero hacer un énfasis Porque hemos visto por internet o por TikTok o por Instagram Que muchas marcas de comida rápida han cambiado solamente el nombre O no sé si las compraron o no sé si fue así En fin, en este video vamos a descubrir cómo ha cambiado la comida rápida aquí en Rusia De las grandes cadenas que supuestamente se fueron Y dijeron, uy no, yo me he resentido, resentido me voy Como es McDonald's, Burger King, Starbucks de KFC Y nuestro objetivo el día de hoy va a ser encontrar esas comidas Y mostrarles a ustedes qué tanto han cambiado Uy, ves, para el brúper Así que acompáñame mi champ Porque por primera vez en Rusia Raimito está feliz Qué bonito que ha sido Moscú, mi champ Está aquí, esto es lo que se llama la Plaza Roja Es bastante impresionante, bastante grande No sé si ustedes sabían, pero detrás de esas paredes rojas, mural rojo Está uno de los hombres más locos que probablemente tendrá la historia Que es Vladimir Putin Entonces me parece una locura estar tan cerca de él Pero, hijo, dentro de tantas cosas nadie puede negar que es un hombre muy, 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 muy inteligente Y ahorita sí, como es bien temprano Ojalá estén abiertas las comidas rapidillas Para empezar este video, qué tanto cambiará McDonald's en Rusia Antiguamente se llamaba McDonald's Ahora se llama Puntka y Tocha Y ustedes van a ver en toda Rusia que ha cambiado a ese logo Que normalmente está dos puntos y un circulito Es algo bien interesante que dicen que sí, ya se fue, etc, etc Pero yo veo y prácticamente es lo mismo Visualmente es lo mismo Y creo que nadie va a ser tan shunshu de eliminar como 20 mil o no sé cuántos lugares Solamente por decir, ay, nos vamos de Rusia y ni sé qué Así que, Puntka y Tocha Que por cierto, en español sería rico y punto Vamos a ver qué tal Literalmente creo que el local se ve exactamente igual Creo que sería exactamente igual Sinceramente no entiendo Vamos a poner English Menú Aquí está Combo, fries, snacks Veamos las hamburguesas Creo que ahorita como es hora del desayuno Creo que no va a cambiar Pero de ley debe haber un cuarto de libra No sé si habrá el cuarto de libra para ver qué tal Capaz aquí cambia, capaz aquí no No sabemos Hijo, aquí es difícil comunicarse Ah, 264 Eh, 200 5 mil Ah Sinceramente no sé si pedimos bien Eh, creo que no me entendió el combo Pero no sé si ustedes llegan a notar así como que sigilosamente Todo prácticamente no es que ha cambiado mucho Funciona exactamente igual No sé si se han dado cuenta Pero son 7 de la mañana y hay un montón de gente Si de la nada cierra McDonald's Imposible que tengan tanta eficiencia De la noche a la mañana Esto sigue siendo McDonald's para mí Pero obviamente tiene otro nombre Ellos no van a perder ¿Quién se arriesga a perder así? Ay, ay, ay No, no, no No hay poco tiempo Ya nada mi champa Para mostrarles empezando por las papas Si se ven exactamente iguales que las de McDonald's Huelen a McDonald's Pero este es el logo que yo les decía y les explicaba Si lo ven obviamente va a cambiar Pero nosotros nos pedimos papita Cafecito Huele a café Duro, 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 duro Con la papa Hágale Sabe a papa exactamente igual que McDonald's No hay que ser científico para identificar que es una papa exactamente igual Y ahora sí La hamburguesa El muffin que era con huevito Eso sí Lo veo relativamente pequeño No sé si en todo el mundo será así Pero su tocino, huevo, queso, cheddar y pancito Se ve exactamente igual Huele exactamente igual Y sabe exactamente igual Es una locura Primer sándwich de papas y café desbloqueado Son exactamente iguales Solo que cambiaron el logo Lo que sí me parece raro Es que no había muchas hamburguesas de carne Sino de cerdo En McDonald's Y le he estado dando unos mordiscos Bueno no, realmente esta me brindaron Y quería probar a ver qué tal No está mal Pero como que sabe a chorizo Sabe a ese choricito de mercado Que no está mal Pero tampoco está Qué bestia, qué rico Me gustó Pero raro encontrar carne de chancho en McDonald's Segunda franquicia A mis queridos y amados Champions El coronel Sanders no sé si podría estar tranquilo en su tumba Viendo lo que está pasando en Rusia Sorprendentemente Aquí ya no existe KFC Existe Rustix Rustix resulta ser como que Sí, la versión del KFC ruso Pero algo que me comentaban los rusos De los que les podía entender Es que antes ya existía esa franquicia Antes de que venga KFC Después se volvió todo KFC Y volvió a ser Rustix Por eso es que vamos a averiguar Cómo es el KFC en Rusia Cuando abran Porque abran a las 8 Y nosotros estamos esperando ya 10 minutos Ay, qué loco O sea, sí se ve como KFC O sea, incluso hasta los colores Todo Ay, sí, ve Qué loco Exactamente el mismo pollo Papitas O sea, creo que el pollo se ve exactamente igual Crispy, crunchy Los sándwiches de pollo Bueno, creo que esto sí debe ser raro en Rusia Spicy Chief Burger Chief Junior Ni sé qué Chisiburger Amor, esta se ve una bestia Ve Y un dólar Vean, vean, vean Este es el logo que en lugar de KFC Ahora se llama R Hijo ¿Y ahora qué pido? Ahora se me complica la cosa Porque en esa clase de pantalla Sí puedo ver qué puedo pedir Pero hay que pagar con tarjeta Aquí me tengo que comunicar en ruso De cómo quiero pedir una presa de pollo Chuta La bestia me deja con los sueltos Y yo ya me voy Si yo le digo que no me deje los sueltos Ya nada Ay Lo complicado de pedir en rusa Es que no sabes si estás pidiendo papas o no Yo pedí combo ¿Cómo le reclamo a la casera? Pero bueno Prácticamente así es como se ve el KFC en Rusia Tiene su loguito muy parecido KFC Pero aquí ya es Rustics Nosotros pedimos variedad de pollitos Pensando que iba a venir con papas Lamentablemente no vino con papas Algo que me pareció sí muy interesante Es que con la excusa de que no se puede importar muchas cosas Aquí desarrollan su propia fórmula Que ya no existe la Coca-Cola Existe la Ever Best Cola Y esto sí me parece una locura Porque ahora sí es la primera vez que vamos a probar algo que no se llama Y no se ve tal cual Ah no, sí se ve tal cual Pero O sea, sí sabe similar a la Coca-Cola Pero Tiene un toquecito de Big Cola Para los pollitos Nuggets Huele a KFC Pero no es como el KFC ecuatoriano Así que hágale Sabe a los Krispies de KFC Pero ahora con la presa de pollo Yo sí creo que me sentí estafado Ve No sé si el pollo del KFC será así Yo no lo he mordido Se siente súper grasoso tal cual como el KFC ¿Está caliente? Bien Es que no sé si se llega a notar la grasita Pero hágale Sabe a KFC Ojalá que no me hayan dado masticadito Pero se siente más suavecito Tiene la misma fórmula Realmente sabe a KFC Así que esta reinvención del KFC Igual sigue siendo Rustics Pero que se vea exactamente igual que el KFC Bueno mi querido champion Para la tercera Pues nada más y nada menos que Burger King Que al parecer ellos no han cambiado de nombre Porque si ustedes se ponen a pensar Ahí dice Burger King Y las letras raras de Rusia Que no se entiende Que me imagino que dice Burger King Pero si luego dice Burger King Es porque no han cambiado Y pues obviamente vamos a pedir algo Para ver si Si han cambiado la fórmula o no Hijo Ahí si me fregaron A ver Eh Inglés Sinceramente no sé si pedir algo Porque como no han cambiado de nombre Creo que va a ser exactamente igual A ver Ahí dice Garnish Drinks Shrimps Ve Venden camarón A ver La Coca-Cola es Everness Cola Esto si ha cambiado Nuevo producto Premium O sea realmente creo que esto si no ha cambiado Ellos si creo que si se mantienen realmente como algo bueno Esta cosa creo que tienen una sopa Es como una remolacha ahí media rara Que sinceramente no sé que será Bueno Burger King no ha cambiado mucho Así que no voy a comer No voy a pedir Ahorita sinceramente si me gustaría ir en busca de Star Boost Porque creo que si cambiaron Vamos a pedir solamente si encontramos algo raro Burgers Picles Pollo Camarones eso sería lo raro Pero nada como camarón ecuatoriano Nos vamos amor Nos vamos Nos vamos No ha cambiado